señoras y señores sean bienvenidos al vídeo nocturno de nuestro canal gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todas las personas que nos apoyan de antemano vamos a ver algunos de los temas que han circulado a través de las redes sociales el día de hoy y es que señoras y señores uno de los temas creo que más polémicos y virales del día de hoy del cual ya hablamos verdad ya no vamos a hablar en este vídeo pero si quiero mencionarles que ha sido el caso de esta piloto de interjet que ha causado mucha polémica por ahí estuvimos en twitter comentando a algunos pro anlos que la verdad me molestaron muchísimo porque están casi linchando y encarcelando y pidiendo que esta joven tenga cárcel que la despidan que la juzguen con una terrorista cuando bueno yo creo que es un tema por demás de doble moral pues bueno señoras y señores pasamos a las noticias el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que los recursos o lo que se gane del avión presidencial pues servirá una parte para llevar agua a zonas de hidalgo así lo dijo el presidente de méxico el presidente andrés manuel lópez obrador aseguró que parte de los recursos que se obtengan de la venta del avión presidencial se destinarán para donar pues o para llevar agua potable a algunas zonas de municipios de hidalgo cabe destacar que pues son pues municipios rurales verdad municipios que no tienen agua potable aquí lo que me sorprende lo que me llama la atención es que el presidente de méxico en diferentes momentos o en diferentes fechas o en diferentes partes de la república ha prometido que algunas cosas se van a hacer después de que se venda el avión presidencial le ha prometido muchas muchas cosas no sé señoras y señores si al final de cuentas el dinero verdad que se obtenga de la venta del avión presidencial alcance para todas las promesas que ha hecho he escuchado en diferentes momentos y también se lo he presentado en el canal muchas veces que andrés manuel lópez obrador ha dicho cuando se vende el avión vamos a hacer esto cuando vendamos el avión vamos a hacer esto cuando vendamos el avión vamos a hacer lo otro bueno ojalá que si se pueda hacer y se pueda beneficiar pues a estas zonas rurales de nuestro país verdad que tienen pues una gran necesidad de agua potable y de algunos servicios que hacen falta verdad para que el ser humano o para que los mexicanos tengamos estabilidad en nuestra vida diaria y tengamos el derecho a tener agua potable y otros recursos así que ojalá que si se haga en verdad yo siempre les digo este canal no se hizo para tirarle tierra andrés manuel lópez obrador este canal se hizo para informar y ojalá deseamos que por el bien de los mexicanos que viven allí pueda cumplir esta promesa señoras y señores el gobierno también dijo que ya está de pie así lo aseguró andrés manuel lópez obrador el presidente de méxico igual desde hidalgo pues dijo que en general ya el gobierno está de pie además usó una metáfora y lo lo dijo así no que el gobierno es un elefante el elefante ya está de pie pero hace falta que camine lópez obrador el presidente de la república aseguró que su administración ya logró poner de pie al elefante pero hace falta que camine más rápido por esta razón llamó a todos los mexicanos a trabajar en alcanzar el objetivo ya que si bien como presidente emite órdenes muchas veces los mandatos tardan mucho en concretarse por lo cual pidió apoyo a los mexicanos y que ayuden para que esto pueda ser posible yo necesito el apoyo de ustedes fueron las palabras de andrés manuel de que nos ayuden porque recibimos un elefante echado y reumático así lo dijo ya lo logramos pararlo o ponerlo de pie falta empujarlo para que camine cuesta trabajo hacerlo caminar pero con la ayuda de ustedes los mexicanos puntualizó vamos a lograr que este elefante camine usando esta metáfora que piensas acerca de lo que dice el presidente de méxico que está pidiendo frenar y puso una demanda a una subasta que tenemos entendido o sabemos hasta el momento que se realizará el día de mañana por lo que sabemos nosotros pero esta subasta de que se trata pues son artes verdad son piezas artísticas que supuestamente pues fueron hurtadas de méxico el gobierno mexicano ha presentado una denuncia para intentar detener la subasta de una colección de arte prehispánico en parís francia de la que se cree que el 95% de las piezas pertenecen al patrimonio cultural de méxico obviamente señoras y señores así que méxico pide cancelar esta subasta con 120 obras arqueológicas prehispánicas verdad la casa de subasta millón pondrá a la venta mañana un lote de 120 piezas arqueológicas verdad allá en parís entre estas 95 piezas fueron saqueadas de méxico así no los dice que fueron saqueadas de zonas principales como teotihuacán guerrero oaxaca y las regiones olmecas y mayas de nuestro país es por eso que están demandando que no se haga esa subasta que se va a realizar y que además pues luchar verdad por estas piezas arqueológicas que son mexicanas pues bueno ahí está señoras y señores en conferencia de prensa la secretaría de relaciones exteriores y de cultura anunciaron la activación del protocolo para la recuperación de bienes culturales de méxico que incluye pues esta denuncia de la pgr de la fgr perdón para o poder pues parar esta subasta y de además que que estas piezas pues sean repatriadas vamos a ver si esta denuncia que han presentado continúa si se logra hacer algo y además si se logran pues regresar estas piezas mexicanas pues a nuestro territorio y ver si se puede pues cancelar esta subasta que yo lo veo muy pero muy difícil pero ojalá que si se haga y que méxico recupere su patrimonio pero bueno en otras noticias señoras y señores hay una alerta acaban de meter una alerta en varios estados de nuestro país por la tormenta tropical llamada lorena en diversos estados del pacífico mexicano están en alerta y vigilan el paso de la tormenta tropical lorena la cual se desarrolló esta mañana al sur de las costas de guerrero así que señoras y señores por favor en los estados que vamos a nombrar en un momento más si tú eres de allí toma las precauciones adecuadas infórmate con tu gobierno local con los medios de comunicaciones locales para que estés al pendiente de cómo se desarrolla pues esta tormenta tropical entre los cinco estados que afectará esta tormenta tropical pues está oaxaca guerrero michoacán jalisco y colima son los cinco estados en donde se ha pues emitido esta alerta verdad por el paso de esta tormenta tropical llamada lorena y ojalá que pues no pasa mayores ojalá que todos estén bien así que si eres de alguno de estos estados pues infórmanos cómo está la cosa por allá verdad ya vamos a terminar señoras y señores pero queremos hablar de esto que acaba de sacar vanguardia el día de hoy monreal tiene a su sobrina como aviadora en el senado y gana más que algo esto es un tema muy polémico nos dice aquí vanguardia la joven de 25 años a pesar de no estar titulada cobra pues la cantidad o la suma de 115 mil 459 pesos brutos mensuales en el senado algo que es superior a lo que gana el mismo presidente de méxico más de un millón al año cosa que no nos sorprende señoras y señores vanguardia nosotros ya lo habíamos dicho en este canal y para los que nos siguen y conocen pues los vídeos que hemos hecho o ven nuestros vídeos ya se los habíamos dicho les habíamos hablado de monreal y que tiene gente señoras y señores que metió como recomendados ya lo habíamos platicado en este canal pero el día de hoy vanguardia lo sacó no es la única persona que está como recomendado bueno hay mucha gente más recomendada por parte de monreal y que además señoras y señores gana mucho más que el presidente de la república entonces esto es un problema claro que es un problema señoras y señores un problema para morena y un problema que mancha la imagen del nuevo gobierno de méxico de sobremanera pero obviamente canales de de proanlo y youtubers proanlo no van a hablar de esto pero aquí como somos un canal de noticias si lo estamos hablando en el encontronazo entre ricardo monreal y marty batres generó una onda expansiva que impactó a unos de sus allegados verdad y colaboradores los cuales pues tienen como fiel el hecho de meter recomendados y afectó pues a esta joven que gana 115 mil 459 pesos y que además supuestamente señoras y señores es la sobrina de monreal pues bueno aquí está un documento en donde lo vemos aquí dice nombre y cargo bueno samalia andrea pérez verdad titular de la unidad de programación y evaluación de la tesorería pues ahí está señoras y señores la noticia para que ustedes lo difundan para que ustedes me den su opinión y me digan será que morena no es igual a todos los partidos anteriores no es igual al pan no es igual al pri que también meten recomendados pues es lo mismo señoras y señores es lo mismo y con eso no estoy atacando al presidente estoy atacando a morena que ya lo habíamos dicho nosotros hay recomendados que ganan más que el presidente ya lo habíamos dicho y justamente pues se vuelve a cumplir una cosa más de lo que dijimos no es la primera vez que monreal enfrenta un escándalo público por vincular a familiares en la política entonces este señor pues ya tiene reputación de meter señoras y señores a gente de su familia por acá hay comentarios comentarios de la gente y tanto profesionalismo busca una oportunidad por sueldos de hambre por dios señoras y señores así es queridos amigos aquí una persona pone esto es broma verdad cierto bueno el problema aquí señoras y señores es que como te lo presentamos el otro día que te hablé que algunos ni siquiera tienen la primaria terminada otros ni la secundaria y están en estos cargos cuando hay mucha gente que estudió hasta la carrera de la universidad o un doctorado y pues están en trabajos donde se gana lamentablemente demasiado poco déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto y si te gustaría que abundáramos más en el tema monreal y pues en el tema de estas personas allegadas que tiene metidas en la política en cargos que son cargos de aviadores como decían verdad la gente en antiguos partidos que decían los aviadores pensé que los aviadores se habían acabado pero la verdad es que no aquí están las pruebas señores y señores te dejaré pues en la descripción de este vídeo el enlace para que tú puedas entrar y me des tu opinión mi nombre es amol santiago nos vemos el día de mañana con más información déjame saber lo que piensas acerca de todos los temas que hemos visto en este canal y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo un saludo Gracias.